bienvenido a un tutorial flash netflix se ha convertido en una aplicación usada por millones y a gran parte de esos usuarios les gusta ver contenido en su teléfono móvil pero te preguntarás cuál te va a ofrecer la mejor experiencia no lo sabes es por eso que hoy te voy a enseñar a identificar cuál es la resolución máxima a la cual puedes reproducir contenido de netflix vamos con la intro antes de empezar si al final encuentras útil este tutorial te invito a suscribirte se va a poner interesante ahora comencemos lo que tienes que hacer primero es abrir tu aplicación después de esto vas a identificar el botón más es el que tiene tres rayas y está en la parte inferior de la pantalla en la nueva ventana que se abrió debes entrar en el apartado de configuración de app aquí vas a tener que desplazarte hasta abajo donde deberás ubicar la sección de diagnósticos ahí vas a encontrar la opción especificación de reproducción dale clic y listo aquí te va a dar la información de la resolución máxima que te permite reproducir tu dispositivo ya sea una tablet o smartphone recuerda que la calidad de reproducción dependerá de las características y certificados que tenga tu teléfono en mi caso es un teléfono muy sencillo es un moto es 6 ni siquiera puede reproducir en calidad hd y mucho menos tengo la certificación hdr eso es todo recuerda yo soy lukin hasta la próxima